En nuestros estudios nos acompaña la analista político, Andrea Andara, quien nos acompaña precisamente para hablar del cierre de campaña y también del silencio electoral que ya rige a partir de esta noche. Andrea, qué gusto que esté con nosotros. Qué gusto estar aquí, Yoconda. Bueno, hay bastante que analizar en este proceso. Vimos que ayer se cerró la campaña en Quito y sí hubo cierto descontento en específico con el candidato Novoa porque no llegó al encuentro en la avenida de Los Chiris, que es un lugar tan trascendental e importante en esta ciudad. Su equipo menciona que fue por un desperfecto de su avión que retrasó toda la agenda del día. Y por el otro lado vimos también a la candidata González que estuvo en Azuagues, Cuenca, y terminó en Quito cerrando la campaña. Hoy los vamos a esperar aquí en Guayas y Manaví, en el caso de la candidata González, para ya finalizar este periodo antes del silencio electoral. Andrea, y dadas las circunstancias de cómo se dio este proceso electoral partiendo con la muerte cruzada en el país, lo hemos conversado contigo en tantas ocasiones, ¿de qué forma o de qué manera calificas en sí esta campaña realizada por los dos candidatos, que desde mi punto de vista son los outsiders, también considerados? Se pensaba que eran Jan Topic, pero prácticamente los dos también podrían ser considerados, porque también no tenían ningún antes pasado político que hayan sido conocidos en el país. Bueno, no sé si los podríamos considerar, o ellos cabrían en esta definición de outsider, porque los dos sí eran conocidos, no tanto quizás como otros candidatos, pero vienen de esta asamblea destituida, por lo tanto, ya desde ahí tenemos como cola que le pisen. Pero no tienen esa carrera de tantos años, o esa imagen de haber participado en contiendas electorales. Es que, a ver, el outsider no es alguien que no ha participado en contiendas electorales, y si lo manejamos desde ese lado igual, los dos ya participaron a nivel de asambleístas, pero ya participaron. El outsider es alguien que sale de la nada, por ejemplo, Rafael Correa. Rafael Correa, en su momento, nadie lo conocía. Sí, fue ministro de un presidente, pero no se lo escuchó mucho, hasta que de la nada hizo, o sea, pegó fuerte en la ciudadanía, y tenemos el candidato que tenemos. Ganó de la nada, bueno, no de la nada en realidad, pero superó a todo el contingente político de la época. Ellos no entran en esta categoría. Ok. ¿Cómo calificas, entonces, de plano general, la campaña de ambos candidatos en tan poco tiempo? Bueno, ha sido retadora para ambos candidatos. En el caso de Luisa González, vemos un cambio significativo entre la primera vuelta y la segunda vuelta, y esto se debe a que en la segunda vuelta ella tenía que convencer a este voto indeciso, porque el voto correísta ya lo tenía. Entonces, vemos cómo le cambian incluso la tipografía de la letra, ya no la ponen toda fuerte, cruzada de brazos, como emitiendo autoridad, sino mucho más cercana a la gente. Y en los últimos spots que vemos, por ejemplo, el del día de la niña, donde ya hablábamos en épocas, en la primera vuelta, que ella tenía que buscar el voto feminista y el voto femenino, porque se la considera como alguien antiderechos. Entonces, en el día de la niña, y después el último que sacan también, donde ella dice que hay que ponerse en los zapatos, y en los dos spots se maneja esta misma idea de que van caminando hasta que llegan a ella, es eso, tratar de convencer al que no está ahí, que soy igual a ti. Por eso también en el debate ella decía, no, es que yo también voy, yo no tengo seguro privado, yo voy al seguro social, y es una forma de sentirse cercana a la ciudadanía, a diferencia de Novoa, que mantuvo la misma estrategia, estando en redes, comunicándose en territorio, yendo a las universidades. Por ejemplo, nosotros lo tuvimos antes de ayer en la Universidad de Casa Grande, y le preguntábamos, bueno, cuál es el desafío de ser posiblemente el presidente más joven, y él decía que este plan de trabajo es hecho para los jóvenes, porque sabe que son los más afectados, y los que a la larga de ser atendidos como se debe, van a ayudar al crecimiento económico del país. Entonces, en eso se ha concentrado, me parece espectacular, la estrategia de los Danieles de Cartón, lo sacaron justamente el fin de semana anterior al cierre de campaña, y de manera orgánica ha crecido, y vemos por todos lados diferentes TikToks, stories de jóvenes y adultos también, incluso niños, buscando su Daniel, haciéndolo, no sé, entre ayer veía uno que le ponían la camiseta de un centro de rescate animal, y cómo lo sacaban a los perritos, les daban de comer a los perritos, entonces, crea este engagement que lo hace más cercano a la ciudadanía, y por lo tanto, le va a permitir a la ciudadanía, bueno, ya lo conozco, vamos a ver qué es lo que me está ofreciendo de nuevo para ver si me decanto por él o me decanto por Luisa González, que es la decisión. Justamente, hace pocos minutos, escuchaba a un colega periodista en un espacio a sí mismo de información, él lo catalogaba como un embrujo marquetero, lo que hemos visto durante todo este tiempo, y precisamente citó el tema de los Danieles de Cartón, que se ha tornado más bien en momentos de payasada, de TikTok, y tantas situaciones que se han suscitado. Sin embargo, las propuestas, tanto de Daniel Novoa como de Luisa González, no han sido realmente convincentes, no han dicho el cómo van a ser ante tanto abanico de propuestas, considerando el poco tiempo que van a tener, en caso de que uno de los dos sea presidente de la nación. Andrea. Claro, en efecto, no han logrado bajar del todo las propuestas y que sean entendibles para la ciudadanía, el marketing político es importante, lo analizábamos también en las elecciones anteriores a presidente con Javier Herbas, que fue el que nos dijo TikTok es la forma de llegar a los jóvenes, pero el TikTok es un medio, no, ahí no sacas votos, es el medio para hacerte conocer, y en el caso de los Danieles específicamente creo que es que fue la forma de recordarle a la ciudadanía, hola, estoy aquí, puedes ir a, una vez que ya tienes mi Daniel o que ya vistes el TikTok, puedes revisar mis propuestas y específicamente Daniel, que ha estado más en universidades, a diferencia de Luisa, que ha estado puntualmente en estatales más que nada, ahí él es donde trata de bajar estas propuestas a la ciudadanía, como te decía lo tuvimos en la Universidad de Casabrande y él fue muy claro y para mí fue muy gratificante ver como los chicos en serio estaban muy atentos a lo que él nos decía, cómo lo explicaba, temas complejos, supo diluirlos a una manera que sean entendibles para todo el mundo, entonces eso lo logras estando en territorio, yendo a las universidades, que es donde está tu grupo objetivo que son los jóvenes y también en los espacios de radio, ayer vimos ya como volviendo al tema de cierre de campaña, vimos cómo estaba con Chito Vera, Chito Vera es alguien que para los jóvenes es una especie de héroe nacional, para el Ecuador entero, pero para los jóvenes más porque nos sentimos mucho más cercanos a él, mucho más identificados, entonces que él esté con Chito Vera y que esta persona que nos representa y nos da tantas alegrías a nivel internacional esté apoyando, es una forma también de decir, bueno, quizás, chicos, por aquí es el camino, porque yo apoyé a Chito y mira cómo le fue, entonces ahora que voy a estar en un puesto de poder, voy a poder apoyar a ti también para que cumplas tus sueños como lo hizo Chito. Exactamente, bueno, también muchos analistas, Andrea, los he venido escuchando durante todo este tiempo que catalogan esta campaña como aburrida e incluso monótona, sin embargo, seis hechos que marcaron a esta campaña como fue la muerte violenta de Fernando Villavicencio que yo sí creo que sí marcó mucho el tema del resultado de la primera vuelta y también obviamente la sorpresa de Novoa en el debate que no pasó lo mismo con el segundo debate. Este hecho, el debate de esta segunda vuelta, ¿tú crees que va a marcar la diferencia al momento de que el electorado pues decida su voto? No, lamentablemente no porque como bien lo has dicho fue un debate muy monótono, muy aburrido, creo que el formato no ayudó mucho tampoco a que los candidatos puedan expresar del todo sus propuestas, creo que Luisa González hizo su tarea un poquito más, no sacó diez, sacó quizás un siete porque entendió que era lo que había hecho la estrategia de Daniel Novoa y se preparó para esa estrategia, cambió por completo el discurso, también la forma de presentarse, se puso con lentes que demuestran algo de autoridad y hablaba de unidad, de poner posturas cuando eso no es lo que nosotros estamos acostumbrados el correísmo, entonces, claro, era un claro llamado a este treinta por ciento del electorado que son los indecisos, en cambio Daniel Novoa lo vimos un poco disperso, entendemos que había pasado pues un tema familiar a nivel de salud que quizás lo tenía disperso, pero mantuvo la misma estrategia, que le puede funcionar como no, porque claro, me mantengo igual que en la primera vuelta había muchísimas posturas y muchísimos egos también que lo hicieron a él resaltar, en este segundo debate pues ya no resaltó y más bien se lo notó pasivo, va a depender de qué tanto logró un territorio hacer que sus propuestas lleguen, eso lo vamos a saber el domingo 15 de octubre. Ahora, dijiste, te referiste al tema de los indecisos que es el 30% a nivel nacional, ¿crees de que durante todo este tiempo las propuestas de estos candidatos lograron convencer o más bien todavía sigue el porcentaje ubicado en este acá, en este cifro, quizás subió más la indecisión a nivel nacional? Quizás subió un poco más, sobre todo porque los que votaron por Daniel, por ejemplo, hubo ese voto extra que tuvo Daniel debido a que la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio descolocó por completo el tablero electoral, dijeron, bueno, quizás este hombre es la solución, pero al no saber exactamente por quién y este indeciso que es bastante, parte de estos indecisos que son bastante pasionales y dependen de lo que nos dicen las noticias y los últimos acontecimientos van a estar pues en el péndulo hoy votó por Daniel, hoy votó por Luisa o anulo el voto, entonces el debate era el espacio que se estaba esperando para superar esta indecisión que no lo logramos, entonces es complicado y no hay como saber, las encuestas si bien es cierto marcan un momento específico, es como tomar una fotografía, pero todas las encuestas nos muestran que están entre uno y dos puntos de diferencia que es justamente el margen de error, por lo tanto vamos a tener que esperar al lunes porque hasta donde tengo entendido no vamos a tener conteo rápido para saber quién va a ser el próximo presidente de la república. Ahora, el tema de la muerte de los sicarios del candidato Biodescencio también puede enmarcar el electorado este fin de semana, Andrea. Sí, justamente a este candidato, perdón, a este votante que es bastante emocional, puede que sí, porque si ya estabas decantado del correísmo y decías, bueno, por aquí no es porque no me gusta la ideología o por los escándalos de corrupción o lo que sea que no te gusta el correísmo, pero Luisa es la posibilidad de volver a tener educación, de volver a tener salud, que es lo que ella vende, ante esta nueva noticia que salió sí un poquito de la nada y a todos nos hace ruido de, bueno, ¿y por qué ahora? O sea, matan a los candidatos, en redes vemos cómo se le está echando muchísimo la culpa a Luisa González de por qué dijo siete si todavía no habían matado al séptimo de Quito. Entonces, todo esto genera mucha incertidumbre que estos indecisos que quizás estaban coqueteando con Luisa ante esto, les hace como un recuerdo algo de ruido, claro. Ajá, les hace ruido, no, por aquí no voy y entonces voy por Daniel Novoa o, pero Daniel Novoa tampoco me gusta porque posiblemente es otra vez un lazo 2.0 como a veces escuchamos que lo venden, así que esa indecisión es bastante grave y por lo tanto tenemos la posibilidad de un nulo que sería interesante ver que el nulo gana las elecciones, que es muy posible o la indecisión y la pregunta a la que todos hemos visto nos hemos enfrentado en las últimas elecciones de votar por el menos peor. Exactamente. Así que habría que ver qué es lo que decide el electorado a la final porque ya es una decisión muy, muy personal. Lo que yo siempre recomiendo al electorado y a mis estudiantes en clases en particular es leamos los planes de campaña porque a veces no es posible en las diferentes entrevistas o en los diferentes espacios conocer las propuestas. Así que el plan de campaña que ellos proponen, el plan de gobierno es una forma de ver si eso es lo que queremos o lo más cercano a lo que queremos y así tomar una decisión. Andrea, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto. Buenos días. Este fue el diálogo junto Andrea Endera quien es analista político a propósito ya de las vísperas de las elecciones del próximo domingo 15 de octubre.